Chachachachachaparral Chaparral Bastó con solamente conocerte Con que solo te viera aquella primera vez Para poderle dar un cambio a mi existencia De una forma total Bastó con solamente tu presencia Para que yo dejara de ser lo que yo antes era Para que me rindiera a tus pies Y que hicieras tú conmigo lo que quieras Bastó, solo bastó Con que te conociera Para darte el corazón Bastó que solamente yo tan solo contemplará Toda esa belleza que deslumbra de tu cara Bastó que en tu esencia Cambiara mi existencia Y uniera mis latidos a tus latidos de amor Bastó con embriagarme del olor de tu fragancia Para que en un instante Para que en un instante al momento yo te amara Bastó, solo sentirte Para poder rendirme Para que te mudaras dentro de mi corazón Bastó, solo bastó Chapatrán 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 Que se atormenta entre el amor No te olvides del pasado cuando estabas a mi lado No te acuerdas de esos tiempos cuando hacíamos el amor No pienses más No pienses mal Si me miras confundido Pensando en tu calor En cada amanecer No pienses mal Si me alejo de tu lado Solo falta el tiempo Pa' pensar en nuestro amor No te olvides del pasado cuando estabas a mi lado No te acuerdas de esos tiempos cuando hacíamos el amor No pienses mal Si te olvides del pasado cuando estabas a mi lado No te olvides del pasado cuando estabas a mi lado Recuerdo que tú me pedías con el corazón Mirar a nuestro amor, que ya no era el mismo Cuando yo fui a mirar todo el dolor En tu corazón, que hoy es mi tristeza Que tarde comprendí, que todo se acabó Que tarde yo entendí, cuál era tu dolor Que tarde comprendí, que el amor se murió Que tarde yo entendí, que lo nuestro terminó Música Adiós florecita, te quedas bonita Porque yo me voy Yo fui el jardinero, que día tras día te supo cuidar Pero la desgracia y la mala suerte nos hacen parar Y otro jardinero, a ti florecita te tendrá regal Porque sé que me voy Y en el cielo estaré Esperándote a ti Y pidiéndole a Dios, que me haga el favor De trayerte hasta a mí Ya se va el jardinero, que tanto te quiso Y no volverá Florece preciosa Y ve hasta mi tumba Mi vida alegría Música Mira como sufro Corazón Música Porque me dejaste tan solo y triste por tu amor Mira como sufro Mira como sufro Corazón Música Mira que tan llego Fui por tu cariño Que tonto fui Música Y ahora yo sufro Por culpa mía Por enamorarme de un corazón escuro Ahora yo sufro Por culpa mía Por darte todo y tito mi corazón Música Música Mira como sufro Corazón Música Música Porque me dejaste tan solo y triste por otro amor Música Mira como sufro Música Corazón Música Música Mira que tan llego Mira que tan llego Fui por tu cariño Que tonto fui Música Y ahora yo sufro Por culpa mía Por enamorarme de un corazón escuro Ahora yo sufro Ahora yo sufro Por culpa mía Por darte todo y tito mi corazón Música Música Yo pensé que podía quedarme sin ti Y no puedo Música Es difícil mi amor Más difícil De lo que pensé Música He dejado mi puerta entreabierta Y entraste tú sin avisar Música No te apartes de mí Música Oh no Oh no Yo pensé que con tanta experiencia Conocía todo Música Música Y contigo aprendí que al amor no le importa quién sabe más Música Música Y que el tiempo en nosotros no existe Música Por todo lo que he venido en ti Música No te apartes de mí Oh no Oh no Música Música Todo amor que yo esperé de la vida Música Lo he encontrado solo en ti Música Y resulta que tú no estás aquí Música Esos aires de quien no sabe nada Música Me han sabido ser feliz Música No te apartes de mí Oh no Oh no Oh no Música Música No pensé que ese aire inocente Me enseñase un mundo Música Música En las cosas bonitas tan simples Que siempre me dices Música Música Por la falta que me haces aquí Música Y por todo lo que tengo en ti Música No te apartes de mí Oh no Oh no Oh no Todo amor que yo esperé de la vida Música Lo he encontrado solo en ti Música Y resulta que tú no estás aquí Música Esos aires de quien no sabe nada Me han sabido ser feliz Música No te apartes de mí Oh no Oh no Oh no No te apartes de mí Oh no No te apartes de mí Oh no 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 Gracias.